El escenario que ya está, Justiriano y su grupo. El escenario que ya está, Justiriano y su grupo. Se va armando la fiesta, tempranito nomás. Bueno, somos Grupo Esencia del Monte. Muchísimas gracias a la gente organizadora por tenernos en cuenta. El año pasado ya estuvimos aquí. Así que este año muy contentos de ser parte del festival. Al señor Intendente, al señor Aliana, a Gustavo Galeano, a la gente de Cultura. Siempre estamos en contacto con ellos. Así que muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Vamos a seguir. Seguimos con un chamecito bien clásico. Pero antes voy a presentarle a los excelentes músicos que están aquí arriba del escenario. Desde la ciudad de Clorinda, actualmente radicada en Las Lomitas, que es mi pueblo natal. El señor Ariel Acosta, un fuerte aplauso por favor. Gracias. El señor de la guitarra, Matías Saucedo, alias Guitarrita. Un fuerte aplauso para él también, por favor. Gracias. 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 El acordeón, un señor muy popular acá en Piranés, supongo que la mayoría lo conoce. Popular chamamesero, chamamesero de ley. Ahora lo vamos a probar a ver cómo suenan los chamamés. El señor Darío Fleitas, un fuerte aplauso. ¿Quién no se habrá jugado una quinela con Darío, no? En la batería y el bombo legüero del señor Marcos Rolón, de la ciudad de Piranés. Un fuerte aplauso también para él. Bueno, vamos a tocar un chamamésito bien alegre. Quiero escuchar el zapucai de la gente, la gente de Piranés, para que todos sepan que estamos de fiesta. A ver cómo suena. De noches primaverales, al reflejo de la luna, Dibujaba en la laguna, cantaba en mis madrigales, aprendí en los quebrachar. Pasar la vida cantando y mis versos ir dejando, cual le queda en los panales. Tirole pueblito querido, rinconcito abandonado, Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré. Como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido, donde pase mi niñez. A orilla del río negro, escuché, por vez primera, con dulce voz verdadera. El amor de una mujer, por eso lejano ayer, mi cariño más sincero, a vos expresar te quiero, Hasta que te vuelva a ver. Esencia del monte. Los aplausos para estos hijos de Pirané, haciendo su presentación en esta noche. Una más, para la despedida. Muchísimas gracias. Con este temita nos vamos, con las palmitas bien arriba de todos ustedes, para que todos sepan que estamos de fiesta. Un fuerte aplauso para ustedes, por favor, por esta hermosa fiesta que la hace el público de Pirané. Y muchísimas gracias por tenernos en cuenta de nosotros. Así que con esto nos vamos, muchísimas gracias. A ver las palmitas arriba. Vamos. Las palmitas arriba de todos. Suena un tema bien clásico, para que todos lo canten y lo bailen. Vamos. Las palmitas arriba de todos. A ver, ¿cómo se llama? Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Palmitas arriba Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Que es lo que hoy dejas Y te cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Música A ver, todas las manitos arriba Y todas las manitos arriba Y todas las manitos arriba Ahí va queriendo, para un lado, para el otro Con esto nos vamos, muchísimas gracias, un clásico A ver, cómo se escucha el grito de las mujeres solteras Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito, como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Sigo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle me tiró Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se lleva mi corazón Muchas gracias, hasta la próxima Fuerte los aplausos Que bajen esos aplausos Felicitaciones muchachos Qué lindo recibirlo en este escenario Esencia del monte presente con nosotros en esta noche Muchas gracias